La organización Semáforo Delictivo presentó los resultados de seguridad del primer trimestre de 2019. Se destaca que este año los homicidios se incrementaron en un 10% comparado con el mismo periodo del año anterior. Y también que se deteriora la seguridad en la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco y Guanajuato. Y que la guerra contra las drogas está causando pobreza, violencia y corrupción. Tengo en la línea telefónica, y se lo agradezco mucho, a Santiago Roel, director de Semáforo Directivo. Santiago, gusto platicar contigo nuevamente. El gusto es mío, Pascal, a tus órdenes. Bueno, pues cuéntanos un poco la impresión. Yo sé que ustedes se basan en datos duros, en información muy sólida. Pero ¿cuáles son las grandes tendencias de la inseguridad en el país que vale la pena destacar como reporte, como análisis del primer trimestre? Mira, muy brevemente, tuvimos el alta que ya comentaste en homicidios del 10%, y otros delitos que también nos preocupan. Subió el secuestro, subió la extorsión más de un 40% en este trimestre. Subió el narcomenudeo, que es un indicador que nos muestra que están distraídos las autoridades, tanto fiscalías como policías, con este tema. No en todos los estados, pero sí en algunos, es caer en el juego de la guerra entre mafias. Por el lado de lo patrimonial, nos preocupa que hayan subido el robo a negocio. La Ciudad de México, por cierto, es una de las entidades con medio de robo a negocio. Quintana Roo es otra. Y también han subido algunos delitos sociofamiliares, que no tienen nada que ver con la autoridad, ni tienen que ver nada con sistemas sociales o familiares. Destacamos la violación, subió un 24%, la violencia familiar también ha subido, y las lesiones golosas. Ahora, los estados que más nos preocupan, que he comentado hasta ahí, pues son los que han tenido un incremento importante en el tema de delitos de crimen organizado, de mafias, ¿no? Y es Guanajuato, lo hemos deteriorado, Quintana Roo nos preocupa muchísimo. El estado de Nuevo León tiene muy buenos indicadores, muy a la baja en todos los delitos, pero desafortunadamente el tema de homicidios está regresando a Nuevo León. La Ciudad de México, ya te comenté, Jalisco se ha deteriorado. Entonces, es un tema nacional, y nos preocupa mucho que esté distraído el presidente, o pensando que con el tema social o el tema de la Guardia Nacional va a poder bajar esto. Este indicador muy específico de homicidios no es así. Lo va a bajar cuando regule drogas, como él mismo lo propuso en el Plan Paz. Eso es lo que realmente va a bajar el índice de homicidios, y te va a contribuir a bajar otros índices, porque le estás quitando el dinero, el negocio, las mafias, que nos crean todo esto. Él ayer decía que, bueno, pidió seis meses para recuperar la seguridad, y decía, con base en la implementación de los programas sociales, la creación de la Guardia Nacional, y que el gobierno deje de ser parte del problema, me imagino que en esa parte se refería a la corrupción, que con esos tres factores va a bajar en seis meses, van a bajar los índices en seis meses. Le doy 60 años, no seis meses, y no lo va a lograr de esa manera. Le doy 60 años, le doy seis años, le doy su sexenio, y no lo va a lograr, como poco lo logró Enrique Peña Nieto, porque continúa haciendo exactamente lo mismo que Calderón. Entonces, lo que tenemos que terminar es la guerra contra las drogas. Él lo propuso, es lo único que se quita el negocio, y es el primer paso. ¿Por qué no habrá hablado de eso? Efectivamente él lo propuso. ¿Por qué no habrá hablado de eso? Mira, uno a lo mejor es temor a la gente, es un tema complejo que no todo el mundo entiende. Cuando yo hablo de regulación de drogas, o tú lo propones, o el que sea, la gente, algunos creen que estamos promoviendo las drogas. No es así, es todo lo contrario. Es proteger a los jóvenes. Entonces, es un tema complejo, y el presidente va de temas complejos. Le gustan los temas sencillos, las frases sencillas, para comunicarse con el pueblo en la plaza. Esto es un tema vital. O sea, si él quiere bajar homicidios, tiene que fomentar la regulación de drogas. Y el Congreso está esperando que lo diga. Porque ya está la iniciativa de cannabis que presentó Doña Olga, pero no se ha discutido en el Senado. No vemos iniciativas para regular el cultivo de la amapola. Seguimos siendo uno de los tres países en el mundo que produce heroína en lugar de estar produciendo medicamentos. En fin, si no regula las drogas y se queda quedado, pues no va a tener resultados. ¿Y por qué lo hace? Pues puede ser este temor, que es un tema complejo. A lo mejor él no le acaba de entender bien. A lo mejor su equipo sí lo entiende y él no. O a lo mejor recibió alguna amenaza de la DEA o alguna advertencia de la DEA en Estados Unidos y le tiene miedo a esto. Sí, pero hay muchos sectores en Estados Unidos que lo van a apoyar. Además, son nuestros muertos. En México es una violencia. Mira, estamos a punto de que Quintana Roo se nos caiga como un paraíso turístico. Una o dos historias de la estadística, una o dos historias negativas que ya ha habido para un turista extranjero y se nos cae Quintana Roo. Guanajuato es una gran fuente de ingresos. Nuevo León también lo es. La Ciudad de México también se han deteriorado. Jalisco. Entonces, o le entramos en la regulación de las drogas y él es el que tiene que mover esto. Sí. O, pues, ese sí va a ser su responsabilidad el no haberlo hecho. No lo va a resolver con el tema social. ¿Por qué? Porque no está correlacionada, y lo acabamos de demostrar en la presentación, no está correlacionada. La pobreza con... No, los estados más pobres no son los más pobres. Sí, estoy viendo aquí tu mapa, que es muy interesante mapa. Pues están en verde Oaxaca y Chiapas, los dos estados con mayor atraso social en el país, y también Campeche, que pues también está en ese grupo, ¿no? Y en cambio, estados como Jalisco, como Guanajuato, como Colima, como Querétaro, pues están más bien en rojo, ¿no? No está correlacionado. Sí hay una pequeña relación cuando te reclutan a un joven en situación de riesgo, pero no por darle dos mil pesos al mes lo vas a evitar que... No, pues creo que no. Porque el crimen organizado como actúa, y ese es el mercado de drogas, con plata o con plomo, o le entras o le entras, ¿no? Sí. Entonces, no es por ahí. Y yo le doy los seis años y no va a lograr esto, desafortunadamente. Y es importante que lo entiendan en este momento, porque si no, hemos visto como Calderón o Peñaneto se casaron con esta idea, de que podían bajar la incidencia delictiva con agarrotazos, con Guardia Nacional ahora o con ejército antes o federales antes, y al contrario, nos crearon más violencia y más corrupción de alto impacto. Si el tema también es la corrupción de gobierno, hay que recordar que el principal caso de corrupción en el país es el mercado de drogas también, porque con plata o plomo te tuercen a alcaldes y a gobernadores. En fin, ese es el tema, ¿no? Oye, me llama la atención también en tu mapa que dos estados que han sido, pues, sede, digamos, de cárteles delictivos, que son Sinaloa y Tamaulipas, tú los traes en verde. ¿Qué se está haciendo bien ahí o a qué se debe el fenómeno de que estén en verde estos dos estados? Mira, acuérdate que cuando hablamos de verde, estamos monitoreando tres, perdóname, como cuatro delitos, ¿no? Entonces, puede ser que todavía tengan el índice de homicidios alto, pero en otros han logrado mejoría. En el caso de Sinaloa es muy interesante, doctor, es que la sociedad de Sinaloa se organizó, las cámaras empresariales, las organizaciones civiles, se organizaron y metieron al gobierno en el tema de la prevención con la metodología del tema proyectivo. Nosotros tenemos una metodología muy específica de cómo bajar los índices delictivos. Y es un ejemplo bellísimo porque la sociedad metiendo al gobierno, y el gobierno ha hecho suyo, obviamente, se reúnen en mesa, revisan las cifras del semáforo elictivo de Sinaloa y toman decisiones. Eso es lo que debe ser, comparten el problema y comparten las soluciones. Aquí yo veo a un presidente que él quiere resolver todo, no es así, es compartiendo el problema y compartiendo las soluciones. Y aunque algunas de ellas no las acaba de entender o no las quiera tanto, como la regulación de las drogas, pues son las que se tienen que hacer en un buen nivel de conciencia, que es otro tema del que tocamos hoy en la mañana. Necesitamos salirnos de la agresividad, de la ira, del nivel de conciencia de la ira y pasar a la paz. Empezando por el presidente, basta de hacer divisiones, basta de culpar a otros, de dividir. Esto no es de partidos políticos, es de todos los mexicanos. Y todos los mexicanos estamos a favor de la paz y podemos contribuir a ella. Pero necesitamos también que nuestros líderes entiendan esto y se metan a esa intención. Bueno, pues muy interesante lo que presenta Semáforo Delictivo el día de hoy. Te agradezco mucho, Santiago, como siempre. Oye, ahí está nuestra página, la puedo... Sí, por supuesto, por favor. Semáforo.mx, ahí están los datos, ahí está la presentación completa. Yo en la mañana también transmitimos en nuestra página de Facebook Semáforo Delictivo y por ahí está la conferencia de prensa completa para... Oye, perdóname, hay una última cosa que sí me gustaría preguntarte. El tema de la Ciudad de México, ¿qué está pasando? Pues se ha deteriorado, son claros los indicadores, tanto los de crimen organizado como los patrimoniales, como algunos de sociofamiliares. Entonces, pues ahí está todavía, ¿no?, con su nueva administración. Nosotros ofrecimos apoyo, nos dijeron que ellos sabían cómo hacerlo, pero vemos un deterioro, ¿no? Creo que por otra parte también hay una contabilidad diferente de algunos delitos, en donde se está batiendo la cifra negra que no se reportaba, ¿no?, por parte de la fiscalía. Bueno, ok, ese es un tema, pero no es todo, ¿eh? Han subido indicadores, la Ciudad de México, al igual que Jalisco, Monterrey, Quintana Roo y otros, y Guanajuato, se está deteriorando y es parte de lo mismo. Es muy puntual la causa, que es mercado negro de drogas. Entonces, pues si el presidente no quiere hablar de eso, a lo mejor los gobernadores pueden empezar a hablar de eso, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes. Te agradezco mucho. Un fuerte abrazo. Igual. Bye. Gracias. Es Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo.